Bueno, la colaboración empezó cuando mi hija mayor tenía 5 años, o sea que ya ha pasado 7 años. Los años maravillosos y de verdad que siempre ha sido muy buena experiencia colaborando con Telecedenia. Empezamos a colaborar porque mi hija iba a estudiar en el colegio británico, internacional y viniendo de Rusia y teniendo solo 5 años necesitaba mejorar su nivel de idioma, tanto de inglés como de español. Y gracias a María Carmen que ha sido muy amable y muy profesional para recomendarnos a una buenísima profesora de inglés que ha sido tan buena que ha ayudado a mi hija muchísimo para subir su nivel de idioma y cuando vino ella, cuando entró al colegio, estaba a gusto, que podía entender todo, no tenía problemas casi, claro no es el mismo, pero bueno, vamos que la diferencia ha sido tremenda y estamos muy agradecidos a Telecedenia y a Mary Carmen. Así empezamos y seguimos, luego hemos recomendado a nuestros clientes, a nuestros amigos que vayan también para aprender idiomas, si quieren hacerlo bien con un nivel adecuado, que vaya a Telecedenia. Siempre ha sido una experiencia buenísima, tanto para español como para inglés. Bueno, nuestros clientes eligen diferentes programas, depende de si vienen en la familia o si vienen solo los adultos o si quieren aprender idiomas solo los niños. Mucho interés tuvimos en los meses de verano para aprendizaje de inglés, cuando venían nuestros amigos, nuestros clientes y vinieron los grupos, estaban encantados y nos daba mucha gracia ver como los niños están evolucionando en su conocimiento de idioma tanto de español como de inglés, y muchas veces cogiendo solo un idioma con un curso, teniendo otros grupos, jugando en recreos, juntos han aprendido muchísimo tanto de un idioma como de otro. Y siempre ha sido muy amable todo el personal del centro, siempre con atención muy individual y muy personalizada porque necesidades de las familias son muy diferentes, niveles de conocimiento de idioma también muy diferentes y los extranjeros siendo rusos o siendo de otro país también tienen diferentes necesidades. Por eso agradecemos mucho a Telecedenia por prestarnos una atención muy personalizada, ayudar a nuestros clientes, hacerlos satisfechos y sacar muy buenas notas, muy buenos resultados. La experiencia de mis clientes es muy positiva, siempre me cuentan muy buenas historias de nuevas relaciones que han hecho en el centro, que han encontrado muy buenos amigos, que siguen en contacto con otros extranjeros usando idioma español o inglés, depende de lo que aprenden. Y el idioma español es impresionante porque muchísimas veces, la mayoría de veces, que vienen sin saber ni hola y luego en un par de meses, tres meses, ya ves la misma persona hablando ya en la calle con una persona nativa pudiendo mantener la conversación, respondiendo preguntas, haciendo bromas y chistes y eso nos hace mucha ilusión y por eso recomendamos siempre el Telecedenia como mejor centro de aprendizaje de idiomas. Para el mercado ruso es muy importante aquí en Costa Blanca el clima, porque en Rusia no hace tanto calor ni hace tanto sol que la gente no puede disfrutar tanto tiempo al aire libre para estar más fuera de las casas, es impresionante lo que vean aquí. También a los rusos les gusta mucho el idioma español, aunque no parece muy parecida pero en sonidos sí que suena muy parecido y atrae mucha gente, tienen mucho interés en aprendizaje tienen ganas de aprender, por eso vienen a los centros, intentan practicarlo tanto la gente joven, los niños que necesitan para los colegios, como la gente mayor, hasta los pensionistas que vienen eso hace mucha gracia porque en Rusia hace mucho tiempo no está tan popular aprender otros idiomas y ahora viendo la gente de cierta edad aprendiendo idioma, sacando muy buenas notas, buenísimos resultados hablando, comunicando aquí, haciendo nueva vida, es impresionante, me gusta muchísimo y claro aquí en Costa Blanca la comida, la gente muy amable, todo muy abierto, posibilidades de viajes y hay muchos sitios por ver alrededor de Edenia, en toda Costa Blanca, que es muy fácil de visitar más sabiendo idioma y poder más fácil leer, aprender más la vida, sentir la vida, aparte de solo conocerla por el libro entonces el mercado ruso sí que les interesa mucho, no solo para venir aquí de turista, sino que también venir aquí para residir en España ¡Gracias!